gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal señores momentos de review de placas de vídeo bueno ahora aparecieron todas bueno hoy vamos a hacer el review el unboxing de esta png venís guay no sé cómo le dicen en inglés bueno para mí es png g4 gtx 1650 señores una belleza ahora vamos a sacar se los voy a mostrar esta es una muy pequeñita va a entrar en muchos muchos ensambles así que señores nada vamos a hacer review el unboxing en cuanto a las características todo y la ponemos a prueba por supuesto en un con un con un raisin 5 3600 a secas 16 guita de ram 2x8 en dual channel crucial valix black y una b 450 de 550 por ahí y el resto es anecdótico señores así que hoy el review de esta hermosa placa de la marca pnish una caja gigantosca porque la verdad que es una 16 50 no sé por qué es tan ancha es altísima pero les juro que es altísima bueno vamos a cortar acá señores y vamos a sacar dejar de quejarnos por el packaging pero está listo liberado listo y porque es tan grande si ven está como sobredimensionada porque ahora van a ver la gráfica es bastante chiquitita es de las que entran en todos lados señores nada más por acá mucho cartón mucha protección mucha bolsa y un manual que lo vamos a dejar cerca esta la voy a quitar de lado voy a sacar el cúter para no lastimarnos y ven ven que no nos va a quedar nada es una cosa pequeñita señores miren lo que es esto nada increíble pero que se las mido se las mido te juro que entra a ver me da la extensión del calibre nada buenísimo señores nos llega a 15 centímetros ahí está el 15 bien se lo voy a marcar con el dedito miren la belleza si da 15 centímetros es una preciosura señores esto entra en cualquier lado que de fajas de garantía bueno muy bien perfecto y también el detachable y uno no afloja bueno señores vellosidad traigo la no vamos a ver el manual antes de traer la data buen papel me gustó de esto que son lindos para leer cuando hay mucho viento lo abren así ustedes señores lo van a buscar 300 metros más atrás en todos los idiomas por supuesto y en serio de buena calidad el papel al margen del chiste malo es muy buena de esos que son brillosos que son lindos gracias a la gente de png por supuesto señores tecnología envidia touring y tiene 896 cuda course una velocidad del reloj de 1485 y en bus en el bus es de 1665 tiene señores 4 gb de ram y por supuesto una interfaz de memoria de 128 bits ancho de banda 128 si gigabit por segundo y señores y escúchenme y rían se de janeiro qué bueno chiste no en serio rían se no lleva conexión aparte si por lo tanto tiene el consumo si va a ser solamente alimentado por el pc express y nos dice que tiene un tdp de 75 watts nada lo alimentas con nada esto señores no entrada de energía acuérdense señores fuente de alimentación recomendada que nos pide la gente de png 300 watts es así de sencillo señores resolución 7680 por 4320 a 60 hercios y les cuento que las salidas son pero siempre me pasa igual esto está ponen no sé quién los pone porque cuesta un montón sacarlo y este no tiene no tiene borde ahí está ahí lo agarré listo tiene un hdmi y debe tener un display por sí señores y los muestro es debe y digital completamente hdmi y un display por tres salidas y les cuento que el display por es 1.4 y el hdmi no tengo no tengo no tengo data seguramente también no es de los del 2.0 porque si el display a capaz que es 2.0 si yo entré a la página de png no vi la información si la llevo a conseguir se las dejo en pantalla mientras vemos el vídeo señores compatible con hdcp 2.2 directo se vulcan y open gl 4.6 no obviamente no pueden hacer en ebelink y si es compatible con múltiples pantallas como están viendo señores que requiere en conexión un pc express 3.0 por 16 y no tengo información de la de las dimensiones de la tarjeta pero como les mostré al principio señores en un gabinete de menos de 15 centímetros esta placa ya entra es dual slot con lo cual y no se pasa absolutamente nada del dual slot y el ventilador por si quieren esa data se la doy yo aproximadamente no vamos a hacer los finos un ventilador de 80 milímetros para esta 16 50 cero hit pay eso tiene solamente un bloque de aluminio ahí se las muestro por todos lados a ver si logramos verla un poquito por adentro ahí está señores no tiene cero hit pay no nada no requiere corriente no gasto de nada está muy bonita por el tema de que esto entra en cualquier lado miren tiene prácticamente el tamaño de mi mano señores que más de data absolutamente más nada una hermosa plaquita de vídeo muy escueta la verdad que impresionante pero bueno tiene el rendimiento de una 16 50 super pero quieren ver en rendimiento vamos a probarla vamos a ver qué tal rinde en algunos juegos señores arrancamos y acá tenemos que los números son muy buenos y acá tienen los números bien 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 de lo que labura el gpu clock y el base el bus todo señores los números son muy buenos miren lo estamos comparando contra una msi 16 50 super game x y da muy bien de yo sé que da por el sport debajo un poquito pero estamos hablando de diferentes modelos y anda muy muy bien ahí lo tienen también contra la 10 50 me encantó señores me encantó por ser una versión la verdad que bastante recortada más chiquita y todo me encantó rinde muy bien la pueden poner en cualquier gabo si ustedes tienen la dificultad esa de que no tienen espacios señores miren qué bien lleva la al cc go lo lleva impresionantemente bien bueno recuerden que lo puse en un ryzen 5 3600 con 16 giguitas de ram señores pero muy muy bien me encantó ya les digo las pruebas de forma ganda muy 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 parecido a un modelo tope de msi así que nada increíble señores vamos a tirarle varios juegos los más este los más jugados vamos ya pasamos ese go ahora le vamos a dar este al forna y le podríamos haber dejado para esta placa de vídeo lo mejor hubiese sido dejarlo en gama digamos en gama medio va a decir lo deberíamos haber dejado en medio así pero bueno fui bastante ambicioso lo dejé en alto y les digo que la verdad que los fps este están bien está muy bien se ve muy bien el juego la verdad que impresionante señores jugar al forna y por tan bajo costo no porque la placa tiene un bajo costo yo sé que leo también son caras sí entiendo pero al lado de lo que va en la placa de vídeos una placa de bajo costo y jugar a tantos fps en alto a estos juegos señores me encantó si quieren tener por encima de 100 bueno pónganlo en medio y señores incluso si tienen están bien acompañados por de un buen procesador pueden bajarle juegue jugar en distintas resoluciones pero a mí me pareció que de medio en 1920 por 1080 era lo ideal me pareció que la verdad que me dejó muy contento porque ya les digo por muy bajo precio la gráfica se desenvuelve muy bien estamos hablando de placas de vídeos de entrada así que señores no encantado de temperaturas más que bien miren la temperatura arriba bueno impresionante así que señores me encantó porque es en la versión de un solo fan sin hit by sin nada es sin nada me maravilló esperaba otras cosas sin embargo me tapó la boca señores en el lado izquierdo shadow of the turn rider en el lado y salta señores y lo mismo el shadow es un poquito más pesado que el rice se lo dejé a pantalla dividida para no hacerle muy tedioso el el vídeo pero señores este juegos de los más jugados yo sé que tiene un tiempo en mercado pero son de los más jugados y señores nada superados con éxito temperatura de gpu impresionantemente bien así que quede quede increíble mente anonadado vamos a sumar del mente de hecho si quieren ya les digo lo mismo gama media lo ponen y dale con la cama media lo ponen en calidad media señores y van a tener la panacea ss go ss go hoy estoy trabado señores gta 5 nada miren impresionante impresionante está en alto impresionante lo bien que lo lleva así que este juego este título a uno de los títulos más jugados de siempre bueno señores lo van a poder llevar así de las narices me encantó contentísimo con esta 1650 que ya les digo yo sé que están caras gráficas pero tienen muy buen precio por lo que valen las gráficas tiene muy buen rendimiento tiene muy buen tamaño no tiene refuerzo de corriente quien quieren que les diga señores es una plaquita espectacular o sea mucho por poco es así de simple mi evaluación quedé totalmente totalmente sorprendido esperaba que tuviese temperaturas más alta la verdad que tenía tenía la esperanza no la esperanza pero si no pensé que iba a estar por encima de los 70 80 grados todo el tiempo y no 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 impresionante y la verdad la cantidad de fps me dejó estupefacto qué lindas palabras señores bueno me despido de por acá señores espero que les haya gustado las pruebas de juegos pero no se vayan tenemos unas tomas épicas y los saludos en el final desde luego un saludo ¡Suscríbete al canal! Gente, en el muro de este canal está el enlace a Mercado Pago por si quieren colaborar con nosotros. Muchas gracias a todos los que colaboran. Enlace a Discord, Instagram, Facebook, TikTok y todas las redes sociales. No creo que no hay más. Estamos en todos lados. Gente, chau. Nos vemos en próximos contenidos. Chau. ¡Suscríbete al canal!